Aquí desde el canal Yo Emprendo Ayudas Colombia, estamos con la doctora Cielo Ruzinque. Dale muchas gracias por la invitación que nos realizaron a todos los medios alternativos. Y solamente quiero hacerle una pregunta, ¿por qué el cambio es prosperidad? Pues a ver, porque yo creo que en la medida que se brinden a las personas condiciones para una vida digna, los mínimos, el mínimo vital, las mínimas condiciones que les permita tener un acceso material a sus derechos fundamentales, pues podemos lograr esa Colombia potencia mundial de la vida y esa Colombia en paz que estamos soñando. Ok, doctora, muchísimas gracias por esta invitación y estoy segura que este es el gobierno del cambio. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Bueno, doctora, gracias. Gracias. Un saludo a nuestro canal Yo Emprendo Ayudas. Y un saludo a toda la audiencia del canal y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, doctora, gracias a usted. Cuídate mucho, muchas gracias. Tan bonita. Y ahí estamos pendientes.